Ya empezó mayo muchachos y estas son todas las novedades, así que si querés enterarte de todo, quedate en este video que acá te las explico. ¡Vamos! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Tenemos muchas novedades muchachos, hay muchas cosas de la que hablar en este mes de mayo, mes de mi cumpleaños, por cierto. Y vamos a empezar con, creo que lo mejorcito de todo, primero en principio vamos a pasar a este lugar que es donde tenemos la infografía ya directamente de nuestro, ya saben, LegendLima, abajo en la descripción, el Twitter y también de paso me pueden seguir a mí también. Novedades de mayo, actualización de contenido de mayo en Pokémon GO. Del primero de mayo al primero de junio vamos a tener como logro de investigación esos sellitos que tenemos que completar semana a semana y nos van a estar ganando a Grimer de Alola. No es, oh, qué premio, pero puede ser el Shiny y el Shiny de Grimer Alola, la verdad que es bastante, bastante lindo. Y otra cosa que sí se venía a venir, que ya como tuvimos el widget de los huevitos en Pokémon GO, actualmente está puesto, si lo quieren agregar simplemente tienen que como pellizcar la pantalla del inicio del escritorio de su celular. Van a la parte de widgets y agregan la opción de ver huevo en la pantalla, básicamente, y les va a aparecer cómo es que va caminando el huevito. Pero en este caso vamos a tener el widget de compañero, a ver cómo es que lo tenemos, si tiene hambre, si no tiene hambre, va a ser como una especie de Tamagotchi, una cosa así, supongo. Es más que nada para verlo, para saber cuándo hay que darle de comer al Pokémon, cuándo hay que hacerlo caminar, jugar, etcétera, etcétera. Para la gente que le guste eso de subir Pokémon a nivel 51 y tenerlo como máximo de compañero, que sean todos tus compis. Yo, la verdad que lo estoy haciendo ahora, después de los 30 días seguidos que hice con, no me acuerdo con qué Pokémon tenía en ese momento, pero con el tema de Apex Lugia. Nada, tenía que darle de comer todos los días y como que me quedó el hábito y es algo bueno que haya quedado, porque ahora estoy subiendo más Pokémones. De hecho, estoy subiendo a Mewshiny actualmente. Pero bueno, no viene el caso, tenemos un nuevo widget en el mes de mayo, no sabemos cuándo se va a activar todavía. Pero bueno, ya pronto, más pronto que tarde, seguramente se active. Vamos a tener también la rotación de incursiones que empiezan mañana, martes, a las 10 am, horario local. Como siempre, actualmente tenemos en raids legendarias a Landorus en forma Totem, que empezó el 26 de abril y termina mañana 3 de mayo a las 10 de la mañana, como ya bien lo dijimos. En raids Mega teníamos a Kangaskhan, que había empezado el 28 de abril y termina mañana, martes, a las 10 de la mañana también. Mega Kangaskhan, importante para el que todavía no tiene a Mega Kangaskhan, no tiene Shiny, todavía está a tiempo de conseguirlo el día de hoy. O levantarse mañana muy temprano y tratar de hacer algunas raids de madrugada, pero si no, complicado ya. Tuvieron todo el fin de semana, tuvieron los raid day, etc. Así que, oportunidad, tuvieron. Y mañana, 3 de mayo, lo importante, que Pokémon viene Mega Latios y Mega Latias, que acá abajo están sus respectivos Shinies. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la mañana el 10 de mayo, o sea, el otro martes. Importante también, vamos a tener la hora legendaria de Latios y Latias el día miércoles, pero el otro miércoles no. Así que, importante, farmearse unos cuantos Latios, más que nada para el que no lo tiene y para conseguir esa mega energía tan suculenta que vamos a necesitar para poder evolucionarlo. Y también el 10 de mayo al 25 de mayo vamos a tener en las raids legendarias a Tapu Fini. Después de que termine Latios y Latias va a venir Tapu Fini, que la verdad es el último Tapu que ya nos queda de esta oleada. Son 4 Tapus, 4 islas. Este es el Tapu Fini. Es creo que el mejorcito de los 4 que hay, puede ser. No lo sé, pero yo creo que va por ahí. Y el 25 de mayo al 1 de junio vamos a tener en las raids legendarias a todos los Tapus saliendo a la vez. Así que todos los huevitos de nivel 5 que se encuentren en ese momento van a ser cualquiera de los Tapus. Puede ser Tapu Fini, Tapu Lele, Tapu Coco o Tapu Pulu. Cualquiera de esos 4 puede salir. A partir del 10 de mayo, o sea, martes a las 10 de la mañana, hasta el 25 de mayo vamos a tener a Mega Blastoise en incursiones. Que lo mismo, para el que no tenga Mega Energía de Blastoise o no tenga nada de Blastoise o quiere farmear Blastoise o quiere farmear Shiny o lo que sea, también es buena opción hacer Mega Incursiones de Blastoise porque es un buen Pokémon atacante tipo agua. Si seguimos con las Megas vamos a tener también el 25 de mayo hasta el 1 de junio a Mega Altaria. Que a mí, en lo personal, lo quiero hacer bastante porque no tengo la Mega Energía de Mega Altaria. De Altaria, en todo caso, porque justo en esa época yo había dejado un poco de jugar Pokémon GO, jugaba menos, etc. No había en el caso, había dejado jugar, así que a mí me beneficia bien. Y yo creo que a muchos de ustedes, si están empezando o lo que sea, también les va a ayudar mucho. Así que aprovechen la Mega Energía de Mega Altaria porque es un muy buen Pokémon. Y aparentemente, según lo que se cuenta por ahí, por las redes, es que se van a poder usar las Megas en PvP. Así que esta es una buena opción, les digo. Ya Altaria de por sí está rotísimo, imagínense, me ha evolucionado. Y también tenemos las próximas horas destacadas de mayo que empieza mañana. Wingull, mañana van a tener su respectivo video de Wingull para saber si es bueno en PvP, no es bueno en PvP, si es bueno en PvE, si no es bueno en PvE. Cuánto rinde, cuánto pega, cuánto aguanta, etc. Mañana van a tener ese videito. Así que esperenlo tranquilos que mañana lo vamos a tener como todos los martes que venimos haciendo las horas destacadas. En este caso, hablando muy por encima, Wingull, digamos que no es lo mejorcito que pueden poner las destacadas. Pero si no tenés el Shiny, viene bastante bien. De todas formas, mañana lo vamos a profundizar un poquito más. Vamos a tener un bonus de caramelos por dos. Así que, nada, viene bien, digamos, para la gente nueva que haya empezado a jugar ahora, viene bastante bien. El día 10 de mayo vamos a tener a Numel. Numel, que bueno, Numel, Numel, no puedo decir nada, Numel. Vamos a tener doble caramelo por transferencia. Así que si tienen esos pokémones, bueno, míticos como Darkrai, por ejemplo, que no se pueden transferir ni nada. Y quieren hacer algunos caramelos extra, es un buen momento para transferirlos. Después tenemos el 17 de mayo, la hora destacada de Magikar. Magikar, que es un pokémon que me esquiva el Shiny, me esquiva si no fuera por el Community Day. Yo al día de hoy voy 1500 Shiny Checks aproximadamente y no me salió el Shiny de forma salvaje. Obviamente lo tengo por el Community Day, pero salvaje nunca jamás me salió. Y vamos a tener una doble experiencia por evolución. Así que también es un buen momento para guardarse algunos Pitches, algunos Caterpie, algunos Widdles. Esos pokémones que piden poquitos caramelos para evolucionar y salen bastante. Bueno, esos son buenos pokémones para guardar y después evolucionarlos ese día y ganar bastante experiencia con un huevo suerte. El día 24 de mayo vamos a tener a Zill. Cuidado, cuidado, vamos a tener a Zill que este puede salir Shiny. Es bueno para PP. Vamos a tener un doble polvo estelar por captura. Más que nada por esto también, doble polvo... Doble polvo estelar por captura, que viene bastante, bastante bien. Y por último, el 31 de mayo vamos a tener a Pikipek debutando en horas destacadas, muchachos. Vamos a tener un doble experiencia por captura, así que también viene bien tirar un huevito suerte y poder farmear unos cuantos. Ah, y algo que no dije, que igual creo que está claro que son de 6 a 7 pm en horario local. Son todas las horas destacadas, son en ese horario. Todos los martes. Y por último, próximos eventos y confirmados. El 21 de mayo vamos a tener el Community Day de Geodude a Lola. En donde nos van a estar dando a Geodude a Lola con el ataque legado desenrollar. Que curiosamente, esto también lo aprende Miltan. Que curiosamente también lo aprenden otros pokémones que son bastante off meta. Que con este ataque se podrían posicionar en un lugar mucho más top. El horario es de 11 a 2 de la tarde. Sinceramente, a mí me gusta muchísimo este horario. Te deja libre para hacer lo que quieras a la tarde. Y no te comes toda la tarde. Es el horario que siempre me gustó de toda la vida. Así que, good 10 de 10. El 1 de mayo, que fue ayer, y tuvimos el primer Ray Day. Ayer no pude grabar video porque estaba en la casa de Kami. Y no pude grabar un video informativo sobre las noticias de mayo. Pero no pasa nada. Ya pasó el Ray Day. Si no pudieron conseguir a Megacan, lo siento, ya pasó. Aunque todavía tienen tiepito, como ya bien dije en el principio del video. Y atención a esto, que del 3 al 8 de mayo vamos a tener un evento especial por el debut de Megalatios y Megalatias. Lo cual yo ya le hice un videito explicando muy por encima los ataques que aprenden, etc. Se los voy a dejar por acá, arribita al video, para que lo vayan a ver si es que quieran. Y del 12 al 20 de mayo vamos a tener lo que viene siendo el Festival Acuático que tenemos todos los años. En la curioso acá, que como ahora tenemos las Mega Evoluciones, podemos Mega Evolucionar a Blastoise. Y así poder ganar un caramelo extra por captura. Así que atentos ahí, que va a haber muchísimos spawn de Pokémon de tipo agua. Y teniendo la Mega Evolución de Blastoise, ahí pueden tener muchísimos más caramelos de los que puedan juntar. Otra cosa más que no es muy importante, pero a la gente que le gusta comprar cositas en la tienda, vamos a tener también unos gorritos nuevos en la tienda. Que lo pueden estar viendo ahí abajito, abajo de todo, a la derecha, arriba de las fechas. Son sombraditos nuevos que van a estar ahí en la tienda de Pokémon GO para que la gente que les guste tener esos accesorios. A mí en lo personal, como ya saben, no es que me agrada mucho. Hay veces que sí tengo ganas de comprarme algo, pero no me gusta nada de la tienda. Sinceramente, me quedo con lo gratis que está cheto y ya está. Y por último, del 25 al 31 de mayo, vamos a tener el resumen de las aventuras de Alola. No sé sinceramente a qué se refiere esto, así que vamos a estar expectantes a ver a qué se refieren los resúmenes de Alola. No sé, supongo que será como una especie de que va a haber un spawn o un evento de Alola o una cosa así. Sinceramente, no lo sé. Va a haber un evento especial ahí. No dijeron nada todavía, por lo menos al día que estoy grabando esto yo. No dijeron nada, pero bueno. En fin, eso es todo lo que va a pasar en mayo. Por lo menos datos oficiales, obviamente iremos innovando un poco en la semana a ver si salieron algunas otras noticias. Las voy a estar trayendo acá en este canalcito. Y esto sería todo del resumen mensual de Pokémon GO en mayo 2022. Y muchas gracias a todos por ver el video. Y ya saben, un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nosotros nos estamos viendo en otro video. Bye bye.